Ahorita que he visto a Amanda aquí, ella anda en tacos todo el día, igual que Janilis, que en la tarde también, no dejan los tacos para nada. Así que esto es un tema importante, mujeres que nos están siguiendo a continuación, porque ¿cuáles son las consecuencias de usar tacones altos? Y para ello tenemos aquí al licenciado Henry Coronado Chirino, o sea, el espodólogo ortopédico a quien le damos la bienvenida y le agradezco, por supuesto, por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Henry? Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y esta preocupación de cuál es la consecuencia de un elemento estético que a veces se vuelve necesario en la identidad de un profesional que vende su imagen o etcétera, o la misma satisfacción personal de una mujer. Entonces, las consecuencias en realidad van a ser muchas. Nosotros, debajo de la planta del pie, tenemos como una bomba que impulsa sangre hacia la parte de la pantorrilla, en la planta del pie. Cada vez que caminamos en nuestra posición normal y aplastamos esta bomba, esta impulsa sangre hacia la pantorrilla. Cuando doblamos el tobillo hacia abajo para poder caminar, la sangre que está en la pantorrilla impulsa hacia las partes superiores. Y por lo general el pie cuando usa el tacón está así, está inclinado, ¿no? Está solo en una posición exacta. Entonces, vas contracturando, vas limitando la función normal de la circulación, vas originando posiciones o desplazamientos no normales para lo que ha sido creado tu pie. Entonces, se van a originar con el tiempo, ¿no? En un inicio, con el tiempo se pueden originar artrosis, deformaciones de los dedos, dedos en juanete, dedos en garra. Los juanetes, los terribles juanetes y cuando ya salen no hay marcha atrasa. A veces lo que se necesita es una cirugía para poder recuperarlo. Entonces, ¿cómo evitar, cómo disminuir, cómo aconsejar mediante tu programa qué poder hacer? Exacto. Pero, a ver, licenciado, esto ha ido cambiando, le cuento. Porque yo ya estoy en una edad en la que si pudiera estar en zapatilla todo el día, uso zapatilla. Obviamente, tuve una época en la que me gustaba estar en taco porque el taco además te estiliza, hace que la ropa te quede de diferente manera y demás. Pero cansa, agota y el dolor no solo es en el pie. A mí ya me empezaba a doler la rodilla y demás. Por eso aquí los muchachos siempre se burlan porque Giovanni y yo cuando estamos en el programa de la cintura para arriba, somos unas leyes, pero estamos en zapatillas. No se ve, pero estamos en zapatillas. Exacto. Y porque imagínese, doctor, estar una hora, dos horas paradas o sentadas con el propio taco, demanda de verdad de un esfuerzo que se ve reflejado en cintura, en espalda. Entonces, los problemas son múltiples. No es que llegas a la casa y pones los pies en agua y ya pasó el problema. No, yo empecé a tener problemas de espalda. Claro, si levantas tu talón, levantas toda la parte del talón, todo el cuerpo se va a ir hacia adelante. Entonces, al irse todo el cuerpo hacia adelante, parte de tu espalda va a empujar hacia atrás para recuperar la posición de tu postura o el centro de tu gravedad, que está en la zona lumbar. Entonces, al comprimir exageradamente esa parte de la zona lumbar, vas a originar problemas de desgaste de disco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La primera sensación es me molesta, me duele, termino cansada. Y con el tiempo podrías originar este deterioro del desgaste articular a nivel vertebral. Ahora, no solo eso, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en invierno y que las chicas usan los tacones como el que usted ha traído aquí, que vamos a mostrarlo, un tacón que además es cerrado por el frío, ¿no? Entonces, esto también acarrea en problemas de uñas. Uno, a ver, en invierno hay quienes no apuestan por hacerse pedicure semanalmente como en verano porque obligatoriamente tienes que usar sandalia y no vas a estar con las uñas como garras, ¿no? Pero en invierno la gente dice, el pedicure me aguanto un poco más. Pero es al contrario, el zapato ajusta más y tienes la necesidad de ir a sacarte esas uñas que se entierran en los dedos pequeños. Claro, va a apretar y va a condicionar a que la uña ya no crezca libremente, sino se vaya hacia los costados y se entierre, como tú lo mencionas. Y produzca con el tiempo, con el tiempo, si esa persona adquiriera diabetes, es un riesgo utilizar o tener las uñas en esas condiciones. Más aún cuando eres mayor de edad y se ha desarrollado esa predisposición a uñero, ya no lo puedes hacer por tus propios medios. Y si tu condición económica no es la misma, va a ser más complicado. Doctor, yo veo ahí unas plantillas que usted ha traído, a ver si... Claro, estas plantillas... Si podemos hablar de eso, porque hay gente que inevitablemente, perdón la interrupción, inevitablemente va a tener que seguir usando taco porque forma parte de su trabajo. Por ejemplo, nuestras chicas del microinformativo... Sí, por supuesto. ...todo el día en tacos, duermen con tacos las chicas. Entonces, a ver si ellas pueden usar, no sé, una suerte de plantilla que ayude a que el impacto del taco sea menor o a que el pie, pese a usar el taco 12 que se ponen, aguante un poco mejor o les alivie. Vamos a hacer dos cosas, dos caminos. Una es, pueden acudir a una tecnología que es ver dónde están los puntos de presión y después de ello crear un elemento especial como es esto. Esto es un elemento de tres cuartos, el cual va a ir aquí dentro del taco y va a estabilizar el pie. Lo tenemos con un material nacional, lo tenemos con un material importado que tiene un efecto biomecánico. Más allá de que el zapato tenga plataforma, ¿es importante usar la plantilla? Sí, es importante porque va a estabilizar. O sea, cuando estás con el taco, tu tobillo probablemente se puede ir hacia adentro o puede hacer inestabilidades. Entonces, al sostenerlo vas a disminuir, vas a disminuir en un porcentaje las repercusiones que va a traer el taco. Esa es por una parte. Por la otra parte, es que la prueba es la siguiente. Si tú no puedes separar tu dedo gordo del pie, es porque esto puede estar predisponiendo a Juanete. Si no puedes separarlo el dedo gordo del pie, o sea, separarlo más, separarlo más, es porque la debilidad muscular en esta parte está influenciando. Si no puedes separar mucho el dedo pequeño, es porque no puedes, no estás recuperando esa fuerza, no estás evolucionando esa fuerza normal del quinto dedo. Entonces, ellos te van a producir estabilidad. ¿Qué es para eso es importante? Pararse sobre un peldaño, como esto, pararse sobre un peldaño y ahí hacer fuerza a los deditos y separar los dedos, ¿sí? Poner aquí tu mano en tu pie y hacer todo lo que sea necesario para que el dedo se separe. ¿Sí? Estos ejercicios van a ser importantes para recuperar lo que está dejando de funcionar normalmente al utilizar los tacos. Sí, porque yo siento que hasta la sangre no circula bien. Cuando voy a un matrimonio, lo peor que me puede pasar es usar el taco toda la noche. Sí, termina mucho más adolorida. Los dedos así ajustados. Ajustados. Si tienes un pie cabo, o sea, tienes un arco bastante pronunciado, no vas a tolerar el taco. Vas a sufrir de facilitis plantar, de dolor de talones, un dolor intenso. ¿Qué es lo que es necesario e importante? Hacer estiramientos, enlongarlo. Pero hay uno de los errores que creen las personas que suelen mejorar su posición de su pie. ¿Cuál es? Que si utilizan un taco alto, llegan a casa y utilizan un taco plano. Entonces, cambiar bruscamente de esta posición a la otra no va a recuperar en nada la posición normal del pie. Al contrario, hay que ir gradualmente, utilizar un taco. Entonces, ¿cuál es la idea? Si están todo el día usando taco, llegar a la casa y... Y hacer ejercicios. Hacer ejercicios. Para poder recuperar lo que no has posicionado en su forma normal. Entonces, estos ejercicios de separar los dedos gordos, separar los dedos gordos, hacer el esfuerzo, separar los dedos pequeños, va a permitir que recuperes en parte esta posición normal. La otra alternativa es acudir a la tecnología, que son ya tecnología donde vemos hacia dónde se distribuye tu pie con el taco cuando caminas hacia dónde se va, cómo podemos crear algo totalmente estable. Esta posición estable es lo que va a permitir que, dentro del taco, disminuyas estas dolencias. Henry, gracias. De vital importancia la información que has compartido hoy con nosotros. Yo espero que mujeres hayan estado atentas con la información y los tips que les acabamos de dar para que el taco no se convierta en verdaderamente un problema de salud. Gracias por haber estado hoy... Gracias a ustedes por la preocupación. ...hoy con nosotros, ¿ah? ¿Qué juanetes tendrán las chicas aquí? Deben estar terribles. Pobres tacos, todo el día ellas andan acá. Me voy de inmediato. Tenemos que hablar con Helen Menino.